¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción y bueno, ahora les voy a hablar de este Porsche 911 Carrera RS del año 92 y es el clásico que todos buscan bueno, si alguien es amante de los 911, esté 964 enfocado a la pista pero apto para la ciudad, es una subasta que nadie puede dejar pasar y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, la historia de los Porsche 911 tiene modelos icónicos para aburrir, sin embargo cuando se habla de las versiones más deportivas y radicales el modelo 964 Carrera RS ocupa un puesto privilegiado y bueno, al fin y al cabo se trata de ni más ni menos que de una versión de calle del que de hecho era un modelo competición que participaba en la Porsche Carrera Cup bueno, y esta unidad del año 1992 sale a la venta en una subasta y merece la pena porque este modelo es bien especial bueno, las versiones Carrera RS destacaban especialmente por ser las más ligeras en torno a los 130 kilos en torno a 130 kilos menos y bueno, respecto a las versiones Carrera 2, gracias a novedades como un chasis reforzado al estilo de la competición un capó de aluminio, lunas más finas y ligeras y a los lados y en la parte trasera también unas llantas de magnesio similares a los Porsche Cup y bueno, todo ello daba como resultado un auto con un peso de 1227 kilos bueno, pero no terminó ahí todo el 964 Carrera RS también se deshacía de comodidades como los asientos traseros además de reemplazar los delanteros por baquets de competición el aislamiento acústico, los paneles habituales de las puertas ahora simplificados y sin manillas e incluso de la dirección asistida por su parte la mecánica se veía beneficiada con una versión mejorada de su bloque tipo boxer de 3,6 litros de los Carrera 2 y Carrera 4 con componentes mejorados y un volante de inercia más ligero que aportaba solamente 10 kilos, 10 CV extra respecto al modelo estándar para alcanzar así una potencia de 264 CV que enviaba a las ruedas posteriores a través de una caja de transmisión manual de 5 marchas G50 con relaciones más cortas y la ayuda de un diferencial de deslizamiento limitado todo se remataba además con una suspensión que rebajaba en 40 milímetros la altura y además contaba con amortiguadores y resortes más deportivos y unos frenos similares a los 911 Turbo delante y un Carrera Cup detrás bueno, esta unidad tiene 60 mil kilómetros recorridos pasó por Italia, Francia y Canadá y se está subastando ahora en el medio Brignac Trailer de hecho dice acá que faltan dos días pero ya queda un solo pero quedaría uno solo para que se cierre la oferta y la oferta máxima de este vehículo es de 166 mil dólares algo así como 164 millones de pesos chilenos y bueno, con esto me despido adiós, camifara, chao